La boda de sus sueños se verá hecha realidad en Jardín del Renacimiento, un lugar que se distingue por sus excelentes servicios y sus atenciones. Disfruten de un día inolvidable en compañía de su familia y amigos en un precioso escenario en el que se destacará su evento. El amplio jardín con el que cuenta es perfecto para montajes de eventos al aire libre, donde podrán realizar su recepción en carpas completamente equipadas con todo lo que necesiten. Sus comodidades y servicios de primera calidad harán que su boda sea una celebración en grande. Despreocúpense de los preparativos y la organización dejando su boda en manos del personal del Jardín del Renacimiento. Su profesionalismo estará presente en todo momento, asesorándoles con las mejores propuestas. Podrán seleccionar lo que más se adapte a sus gustos, personalidad y sobre todo presupuesto. Una boda como siempre la habían soñado, además de que recibirán servicios de banquetería con deliciosos platillos de alto nivel. Déjense consentir por el personal de Jardín del Renacimiento que los espera para atenderlos como se merecen. Ubicados en la delegación Azcapotzalco en el Distrito Federal, los recibirán con las puertas abiertas para realizar el evento que tanto han esperado.